En la sesión anterior vimos cómo incorporar algunos elementos multimedia como videos de diferentes servicios como YouTube, Vimeo, Dailymotion, de otros como internet, archivos de internet, presentaciones, juegos, audios de ese mismo repositorio, videos de TED, de Tik Tok. Incluíamos también algunos interactivos que utilizaban lo que llamábamos el gran contenedor. Bueno, en esta sesión vamos a ver expresiones matemáticas concates. Para ello miremos acá en el libro diseño de libros interactivos en la sesión usando cátiz, expresiones matemáticas usando cátiz. Una de las características es que toda expresión matemática para poderla escribir nuestro libro debe ir entre los signos pesos o dólares. Cátes es una librería que fue diseñada por estas dos jóvenes, Emily Eisenberg y Sophie Alper, quienes trabajaban en ese entonces en Khan Academy. Quizás por eso es que le dieron el nombre de Cátes, simplificando Khan Academy y expresiones tipo látex o tex que vamos a ver a continuación. En el mismo libro hay un apartado donde están las herramientas y dentro de esas herramientas está este interactivo que es Cátes. En cualquier momento lo podemos abrir y escribir expresiones matemáticas allí para ver cómo las incorporamos en nuestro libro. Voy a abrir acá el libro en esta página y aquí vamos a escribir algunas expresiones matemáticas en la página 20. Entonces recordemos que toda expresión matemática debe estar encerrada entre los signos pesos. Una primera podría ser una fracción, para eso utilizamos la barra inclinada a la izquierda, la expresión FRAC, que es la abreviatura de fracción en inglés, fracción, y luego escribimos numerador y denominador, guardamos y ejecutamos. Aquí nos aparece un tercero. Una característica es que si la encierra entre dos signos pesos, tanto al inicio como al final, la expresión aparece centrada y de un tamaño mayor. Pero miremos cómo lo haríamos desde la aplicación, como para practicar acá antes de ir a nuestra página del libro donde estamos escribiendo expresiones matemáticas. Nuevamente voy a escribir la expresión FRAC. Aquí en esta aplicación no es necesario poner los signos pesos solamente en el libro. Y habíamos puesto un tercio, aquí aparece. Pero si quiero un numerador distinto, compuesto por ejemplo X más dos, tendría que ponerlo o encerrarlo entre llaves el numerador. Y aquí aparece la fracción. Lo mismo si quiero poner aquí X al cuadrado, por ejemplo. 3 menos X al cuadrado, que se hace con este circunplejo. Aquí aparece la expresión. O si queremos escribir la fórmula general. X igual. Es una fracción también. Y una vez voy a poner las dos llaves del numerador y el denominador. En el numerador es B, más o menos. Ese más o menos se escribe de esta manera. Nuevamente va a reintelar a la izquierda y ponemos PM. Ese PM es de plus minus, más menos en inglés. Luego la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se utiliza esta expresión, SQRT. Observen que siempre que pongo un comando, digamos, de látex, debo poner la barra en final izquierda. SQRT es SCOBA ROOT, raíz cuadrada. Y entre llaves vamos a poner lo que debe ir en esa raíz cuadrada. que es B al cuadrado, B al cuadrado, menos 4AC. Ahí nos quedó ya el numerador. Y en el denominador, 2A. Ahora, si yo quisiera escribir esto en el libro, yo simplemente lo copio y vamos a nuestro libro. Vamos a escribir esa expresión acá, encerrada entre estos dos signos pesos. Actualicé. Y aquí nos aparece la expresión. X igual. Bueno, ya por ahí alguien me dice que... Aquí es menos B, claro. Es menos B. Muy bien. Pero es fácil de corregir. Y aquí tendríamos la expresión. ¿Qué otras expresiones podemos utilizar? Vamos a borrar esto. Podemos utilizar integrales. Para eso, barra inclinada. La expresión INT. Entonces ven que ahí aparece la integral. Si quiero colocar un subíndice, barra, o guión bajo mejor. Pongo 3, por ejemplo. Y si quiero poner un superíndice, nuevamente el circunplejo y pongamos 6. Ahí tenemos la integral de 3 a 6, por ejemplo, de X al cuadrado, menos 3X de X. Aunque esto se vería mejor así. Llevamos esta expresión a nuestro texto. Vamos a escribirla acá, simplemente con signos pesos simples. Guardamos. Y aquí nos queda la expresión. Y al lado podemos escribir cualquier cosa. Y allí vamos incorporando nuestro texto. Si yo quisiera que esta expresión se diera también grande. Hay una forma. Y es escribir aquí al inicio. De esta integral. El siguiente comando. Delates. O catis. Display. Style. Display. Style. Actualizo. Y la expresión se ve más grande. Continuamos con nuestra aplicación. Borramos. Ah, bueno. También puedo utilizar, digamos, aquí en los subíndices o en cualquier expresión, letras griegas. Por ejemplo, yo quiero utilizar la letra alfa. Entonces, nuevamente barra inclinada a la izquierda, alfa. Y no aparece alfa. O gamma. Aquí está gamma. O theta. Es muy usado en geometría, trigonometría. O sí. O la letra ro. O la letra ro. Octavo. Puedo utilizar, por ejemplo, octavo diferente. O sea, no igual. Entonces, para eso ponemos nuevamente la barra inclinada. No igual. No igual. Que significa no equivalente. Por ejemplo, a cinco. O decirle mayor. Eso es GT. O menor. O menor. O menor o igual. LE. Menor o igual. A ver qué otras expresiones podríamos utilizar. Yo quisiera usar, digamos, algo así como esto. Este mismo tau. Dejémoslo ahí. Es igual a, digamos, X que multiplica. A X más 5 menos 3. Pero si yo quisiera seguir desarrollando. Entonces, podríamos poner lo que llaman ecuaciones alineadas. Para eso, al principio, debíamos poner esta expresión. Begin split. Pues se ve que aquí aparece en rojo como si hubiera escrito algo malo. Y eso es porque no he puesto aquí al final el cierre de esa expresión. En split. Entonces, ya en este momento no tengo problema. Cuando quiero poner expresiones alineadas, entonces, ponemos el igual de esta manera. Acompañado de esta ampersand. Entonces, esto es un salto de línea. Dos líneas, dos barras inclinadas a la izquierda es un salto de línea. Y aquí, nuevamente, ahora voy a poner el ampersand. Y observen cómo el igual me lo pone alineado. Entonces, esto sería X al cuadrado más 5X menos 3. Ya nos quedan las expresiones alineadas. Utilizando, nuevamente lo digo acá. Begin, split y termino, inicio y termino el split. Y dentro del split, pongo mis expresiones matemáticas, el desarrollo matemático, para que me quede alineado utilizando el ampersand. Siempre utilizando dos barras inclinadas a la izquierda para el salto de línea. Y continúo. Y observen que aquí aparecen alineadas. Bueno, digamos que esa es otra forma. Si lo quiero llevar a mi libro, lo copio. Y aquí lo escribo. Tal como estaba ya. De pronto, organizándolo un poco. Y poniéndolo entre signos pesos. Lo voy a poner pesos, pesos. Cuatro. Y eso vemos qué ocurre. Expresiones matemáticas alineadas. En fin. Miren, regresemos nuevamente al libro. Hay más expresiones que se pueden utilizar. De tipo químico, por ejemplo. Si ve, utilizando exponentes y subíndices. Denle una lectura a lo que ven acá. Algunas expresiones matemáticas como NABLA, por ejemplo. O derivada parcial con parcial. O producto punto. Miremos nuevamente la aplicación. Si yo quiero escribir un vector, por ejemplo. Lo escribiría de esta manera. Bec. Y entre llaves pondría. El vector. Este es el vector A. Y si quiero poner el producto punto. C dot. Así se escribe. Se ven el producto punto acá. C dot. Dot de punto. Y si pongo. En lugar de C dot. C dot. Me aparecen tres puntos seguidos. Que a veces es fundamental tenerlos. Sumatorias. Muy similar a las integrales. Se escribiría así. Sum. Sumatoria. Y los subíndices igual. Por ejemplo. Entre llaves voy a poner. Igual. Uno. Observemoslo acá. Guión bajo para indicar que es un subíndice. Y el circunflejo para indicar. Que es un superíndice. Y también entre llaves puedo escribir lo que quiera. Por ejemplo. N. Igual. Siete. Bueno. Digamos que son. Diferentes estilos. Que se pueden usar. Finalmente pues. Miremos como podemos escribir. La palabra Cates. Que se escribiría así. Y vemos Cates. Tal como está acá. También acepta Lates. Lates. O simplemente Tex. Ya. Ya. Depende de. Lo que ustedes quieran desarrollar. Hay también. Matrices. Hay. Algunos delimitadores especiales. Tachados. Cambio de color. De pronto eso nos faltó un poco. Explicarlo acá. Por ejemplo. Tengo esta expresión. X al cuadrado. Menos. X. Más 8. Y quiero poner esta X de un color. Entonces le digo. Tex. Color. Entre unas primeras llaves. Pongo el color que quiero poner. Red. Y ahí está. Cambiar el color del texto. A rojo. Y este lo quisiera poner en azul. Entonces. Lo hacemos así. Y ponemos. Blue. O lo quiero poner. Este. Negrilla. Es. Escribimos. Y el texto que voy a poner. En negrilla. O sea. Demoro acá. Bueno. Ya es cuestión de. Practicar. Escribir varias páginas. Con expresiones matemáticas. Y poco a poco. Lo irán. Se irán apropiando. La librería Cate. Se encuentra al inicio del libro. En este apartado. Donde. Se llama esa librería. Y opcional. Para los que quieran escribir. Alguna expresión. En química. También. Está esta otra librería. Bueno. Eso es todo. Hasta pronto. La librería. 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 Gracias por ver el video.